La tarde de este viernes 18 de agosto, el equipo de fútbol Mezcaleros de Oaxaca enfrentó en su segundo partido de la Liga del Balompié Mexicano a los Lobos Car en el Estadio Independiente MRCI en San Jerónimo, Tlacochahuaya. Este fue un encuentro muy disputado en donde el equipo de los Mezcaleros tuvo más proximidad a la portería rival en tanto que la escuadra de los Lobos estuvo conteniendo los embates y contraatacando. Fue al minuto 83 cuando Armando Daniel Amaya Matadamas anotó el gol por los Mezcaleros de Oaxaca, dándoles el triunfo ante su público, quedando el marcador final 1-0. Durante el medio tiempo se llevó a cabo la clausura y entrega de reconocimientos y kits de útiles escolares a los niños que participaron en el curso de verano, que duró cuatro semanas y que llevó a cabo el Club Deportivo Chapulineros de Oaxaca. De acuerdo con la información proporcionada por Rodolfo Gendulain Aragón, encargado de la Coordinación de Fuerzas Básicas y Academias de Chapulineros, este curso se llevó a cabo en la sede de Alfombra Verde contando con la participación de 97 niños de 5 a 12 años, haciendo extensiva la invitación a toda la ciudadanía para que inscriban a sus pequeños al curso del próximo año. Bien, creo que es un trabajo estructurado de los jóvenes, buen manejo de partido, al final buscas tener rápido el gol, pero se trabaja para eso, entonces bien, bien estructurado el partido, bien manejo de tiempos, viene prepararse para lo que es el siguiente partido, jugamos en viernes, igual de local, entonces, sacarle provecho a esa parte, ¿no?, de jugar de local, trabajar, ver las deficiencias que tuvimos el día de hoy, ejecutarlas durante los entrenamientos, trabajar el día a día, entonces se viene eso, ¿no?, seguir mejorando porque es un grupo de jóvenes que están en proceso de maduración, entonces, trabajar para el fin de semana, hacer lo que nos faltó el día de hoy. Invito a toda la gente que venga a sumarse, que sumen a los jóvenes, que vengan a divertirse un poco, y ver el proceso que está llevando el equipo oaxaqueño y el equipo de jóvenes. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.